Cuántas noches sufridas, cuánto dolor, hoy te cuento mi amigo, mi lamento vivido, hecho canción, cumbia. Gracias José Luis y al grupo Ternura por cantar con mucho sentimiento, delirios, ella nunca te llamó, nunca te dio ternura. Música Qué sufrimiento, cuánta tensión en mi corazón que llevo adentro, ay cómo me hierve y me lastima el sentimiento, mi corazón hoy fracasó. Yo te comprendo, y me duele tanto amigo mío, que estés sufriendo, es como una espada que te clava y te lastima el pecho, ya no llores más. Música 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 Amigo mío, debes olvidar esa mujer que no te ama, debes arrancarla. Arrancar este dolor que tanto daña, esa mujer te traicionó. Te digo amigo, es que es muy difícil olvidar lo que he vivido, es que tengo un hijo y no sé cómo le explico, que su mamá nos abandonó, voy a tomar con ella, quiero calmar mis penas, quiero arrancar este dolor que hoy lastima mi corazón. Ella nunca te amó, solo jugó y mintió, ella buscó otro querer, que lo pueda satisfacer, falsa mujer. Voy a tomar con ella, para calmar mis penas, quiero arrancar este dolor que hoy lastima mi corazón. Música Ella nunca te amó, te hizo una humillación, ella mintió, no solo a vos, porque mi hijo compréndelo, por favor. Música 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 Música